vaya patrón ahí estamos mire este fíjense que ahí estaba un parche que estaba todo feo había un gran reborde y estaba descascaronandose ahí entonces le aplicamos a la pasta y ahí mañana se le va a echar pintura a eso igual igual ahí solo ahora le aplique la pasta ya mañana se va a pintar solo de ese corte que se ha dejado ahí pero de ahí ya está la verdad que se mira bonito el color